Bueno mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer un corte para niño desde la cero alta súper fácil entonces si tu cliente tiene el cabello largo a los lados vamos a agarrar la guía número 2 con la palanca totalmente hacia arriba y se la vamos a pasar para tratar de desbastar un poco el cabello y así podamos trabajar más fácil y esta guía la vamos a pasar 2 centímetros por debajo de la parte de arriba de la cabeza y que vaya en caída en la parte de atrás listo ahora con la máquina en cero bajamos la planca por completo y la vamos a pasar hasta la mitad de la cabeza ahora agarramos la guía número 1 con la palanca hacia arriba y vamos a hacer un espacio de 1 centímetro y recuerda que es súper importante no pegar mucho la máquina a la cabeza para que ahora podamos borrar esa línea más fácil guía número 2 palanca arriba y hacemos un espacio de 2 centímetros o mejor dicho tenemos que pasar la máquina hasta donde pasamos esta guía al principio del corte solo que ahora sí tenemos que pasar la máquina muchas veces para desbastar lo máximo posible esa parte listo ahora bajamos la palanca por completo y vamos a tratar de borrar la línea que causó esta guía pero muy suavecito para que no se nos suba mucho el corte tenemos que entrar y luego levantamos la máquina así es como se hace el movimiento en cuchareo ese tutorial te lo voy a explicar en un próximo vídeo para que lo entiendas más fácil ahora agarramos la guía número 3 con la palanca hacia abajo y seguimos borrando esa línea que causó la guía 2 aquí también tenemos que pasar la máquina muy suavecito que ya con eso esa línea se va a borrar listo ahora con la guía 1.5 subimos la palanca y la pasamos en la línea de la guía 1 bueno y como con la guía 2 hicimos un espacio de 2 centímetros entonces con esta guía tenemos que hacer un espacio de 1 centímetro listo ahí está la línea de la guía 1 y la línea que causó esta guía y recuerda que es de un centímetro del espacio que vas a hacer con esta guía entonces bajamos la palanca por completo y borramos esa línea que causó esta guía bueno si llegaste hasta este punto quiere decir que el vídeo te está sirviendo así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te vayas a perder ningún vídeo también si quieres estar pendiente a los cortes que hago día a día me puedes seguir en mis dos cuentas de instagram listo guía número 1 bajamos la palanca un poquito y tratamos de borrar la misma línea de la guía 1 este paso es fundamental para que el desvanecido nos quede perfecto por eso tienes que tener un poco de paciencia ya que la línea se va a ir borrando poco a poco luego bajamos la planca por completo y seguimos puliendo esa línea de la guía 1 y también de la guía 1.5 que están prácticamente juntas ya por último subimos la planca por completo y si tienes las cuchillas muy al ras como yo entonces la bajas solo un poquito y la sigues pasando ahí mismo en la línea de la guía 1 para terminar de borrarla listo ya solo nos queda la línea de la 0 alta entonces tenemos que agarrar la guía 0.5 o media bajamos la planca un poquito y la pasamos ahí en la línea de la 0 alta pero eso sí solo te vas a mantener en esa línea para que no se te suba el desvanecido ya luego bajamos la palanca hasta la mitad y la seguimos pasando en ese mismo lugar para seguir puliendo esa línea de la 0 alta y en caso de que se te haya subido la línea tienes que bajar la planca por completo y la sigues pasando hasta que se termine de borrar eso también te va a ayudar a pulir la línea de la guía 1 que por lo general siempre queda un poco marcada ya por último subimos la planca por completo y recuerda que si tienes las cuchillas muy al ras como yo entonces tienes que bajar la planca solo un poquito es muy mínimo lo que la tienes que bajar para así terminar de borrar esa línea de la 0 alta bueno ya por último le tienes que preguntar a la mamá del cliente si quiere que le hagas las patillas o no en caso de que no las quiera entonces con la máquina en 0 la vamos a pasar un centímetro por debajo de la oreja luego bajamos la planca un poquito para borrar la línea del acero pero la tenemos que pasar muy suavecito para que no se nos suba la línea ahora bajamos la planca hasta la mitad para seguir puliendo esa línea del acero y ya por último la bajamos por completo para que quede bien desvanecida esa parte listo ahora procedemos a mojar bien el cabello para empezar a cortar la parte de arriba entonces luego de mojar bien el cabello lo peinamos hacia adelante y hacemos una división desde la mitad de la nariz hacemos otra división y empezamos a cortar de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás como te quede más fácil lo puedes hacer ya después de cortar la línea guía lo peinamos hacia el lado derecho y empezamos a cortar siguiendo la línea guía recuerda que en el canal hay tres vídeos en los cuales enseño a cortar súper fácil la parte de arriba bueno ahora procedemos a secar bien el cabello y con un cepillo vamos a tratar de empujar el cabello hacia adelante luego con una tijera de entresacar le vamos a quitar un poco de peso del cabello para que el corte quede mucho mejor y también le vamos a pasar la tijera a la parte de los lados para que se vea mucho más desvanecido ya luego con la trimmer le vamos a quitar los vellitos de la mejilla y también lo marcamos bueno cuando llegues hasta este punto es súper importante que le agarres bien la cabeza al niño ya que ellos suelen moverse mucho y lo puedes cortar y también tienes que tener mucha sensibilidad en las manos para que apenas se mueva tú retires la barbera listo ya por último si la mamá quiere que le hagas una linecita le puedes hacer esta que va un centímetro por debajo de la parte de arriba de la cabeza para que cuando el cabello crezca la línea se le pueda borrar más fácil y también pueda cambiar de corte fácilmente ya después le aplicamos la cera y la esparcimos bien por todo el cabello tratando de desordenarlo un poco y que vaya hacia adelante tienes que utilizar la yema de los dedos y ya con eso le da el estilo al peinado bueno mi gente este es el resultado final del corte espero te haya servido de mucha ayuda no te olvides de dejar tu like de suscribirte y activar la campanita para estar pendiente a nuevos vídeos sub요agh subconference Uji X X X ¡Suscríbete!